hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 el día de hoy como era de esperarse colectivos armados atrás atacaron a uno de los vehículos de guaidó en el estado lara un grupo de colectivos armados esos que llaman consejeros de paz si bichitos de paz 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 arremetieron el día de hoy sábado 29 de febrero contra la marcha que fue convocada por el presidente encargado de venezuela juan guaidó en barquisimeto estado lara como parte de las actividades previas al llamado hacia la asamblea nacional el próximo 10 de marzo uno de los automóviles donde se trasladaba el equipo del presidente encargado fue fuertemente atacado por los colectivos quienes con piedras y disparos arremetieron contra el automóvil al periodista anolberto herrera advirtió a través de su cuenta de twitter la acción de estos grupos armados la cual comenzó tras la llegada de guaidó al sector donde se reunían las personas que asistían a la convocatoria la periodista carolina y saba también agregó que las personas tuvieron que correr para resguardarse luego de que dichos sujetos accionarán armas de fuego para amedrentar a toda la población bien ahora pasa lo siguiente hoy pues lógicamente el gobierno del régimen de maduro está tratando de intimidar para que la gente acoja miedo coja mínimo y no salga a las calles el 10 de marzo si el deseo de los colectivos es agredir a guaidó háganlo además si desean bajárselo háganlo háganlo porque nosotros estamos esperando que ustedes hagan algo de verdad significativo para que de una vez se prenda esta vaina se encienda el rancho y nosotros poder salir a actuar porque nos tienen con los brazos cruzados a nosotros la resistencia nos tienen ahí guardaditos en reserva esperando el momento el día a la hora pero ya de verdad nosotros estamos mamados con tanta esperadera y perdóneme la palabra pero estamos arrechos de que todo el tiempo sea la misma vaina el mismo te que te que las mismas marchas salen los mismos inocentes le dan perdigón a su alumno le han herido al otro le dan un peinillazo al otro le dan una piedra a otro y en fin oye ya ya yo creo que ya basta yo creo que ya todos estamos listos para el día y la hora o sea hablo en lo particular a uno personal ya estoy molesto de ver tanto amarillismo tanta vaina tanta cosa en los medios de comunicación que se atacaron agua y dos que si no atacaron agua y dos que si tal oye ya sabíamos que eso venía pero lo que yo quiero es vuelvo repito oye que nos den instrucciones para nosotros empezar de una abeja a darle porque es es fácil mientras ellos porten las armas y nosotros estemos seamos carne cañón pero cambie nos denos la orden denos la orden de salir con la y con las herramientas de trabajo como corresponde para que la gente se dé cuenta cómo se maneja el te que te que y por cada uno que nos toquen a nosotros que nosotros le bajemos 100 a esos desgraciados no importa que caiga quien tenga que caer señores pero ya basta nosotros tenemos ya los colectivos ubicados nosotros ya tenemos a los grupos listos entonces yo no entiendo que tanta la esperadera y la mamadera de gallo de pana que estamos esperando bueno yo mi nueva instrucción espera hasta el 10 de marzo vamos a ver qué pasa el día de marzo con chale vale ya estoy a rechopar en serio qué va a pasar de que el 10 de marzo bueno vamos a ver qué pasa perdónenme si me exasperé pero de verdad es tanta indignación con estos desgraciados colectivos que salen a agredir a puro inocente salen a buscar a gente inocente salen a buscar a gente que no hace nada gente que que sale con florecitas blancas no señores vamos a ver qué qué pasa el día y la hora está que llega y estamos esperándola con ansias yo estoy esperando con ansias un abrazo